El rey de la televisión chilena El rey de la televisión es el rey de la televisión El rey de la televisión es el rey de la televisión chilena Un animador que conquistó a los chilenos y luego a los latinos Con su buen humor, ingenio y desparpajo ante las cámaras Un hombre sin pudores a la hora de mostrar su coquetería Con las mujeres en pantalla Que ha preservado su sitial compitiendo como nunca antes nadie lo había hecho en la televisión chilena Siempre temeroso del abandono del público Sin embargo un imperio construido a fuerza de más de 30 años de trabajo Y a costa de su vida personal sufrió el riesgo de derrumbarse Desde el principio he dicho de que voy a defender la verdad Que voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que la verdad aparezca En el reverso de su éxito Estuvieron las críticas en sus inicios Que incluso llegaron a tocar el tema de sus raíces Esta es la historia de un hombre que ha luchado para superar los obstáculos Que le ha presentado la vida en su carrera Sacando fuerza y una energía inagotable para seguir adelante Sus padres Annie Blumenfeld y Eric Kreuzberger Se casan en Alemania poco antes del inicio de la segunda guerra mundial Annie logra viajar a Latinoamérica Mientras Eric es apresado por los nazis Y recluido en un campo de concentración Eric logra escapar Y viaja en la bodega de un barco hacia América La pareja se reencuentra en Chile Y decide trasladarse a Talca Donde el 28 de diciembre de 1940 Nace Mario, el primogénito Pero los conflictos aún no terminan para los Kreuzberger Tuvo problemas al nacer Como era judío Había una enfermera que era alemana Y odiaba a los judíos Entonces lo dejó en una corriente de aire Para que se muriera El papá llegó, lo vio y lo salvó Los comienzos no son fáciles Eric se esfuerza por salir adelante Instalando una sastrería Habla un amigo de Mario Creo que portaba la ropa ahí en la tinebaño En una tabla encima de la tinebaño Salía a vender ahí en los alrededores La ropa que él fabricaba Hasta tener su pequeño tallaer Su pequeño negocio, su tienda de ropa A mí se preocupa de estimular la vocación artística de su hijo Mario Enviándolo a clases de canto y piano Yo diría que siempre tuvo estas inquietudes artísticas Él hacía su show También le gustaba cantar Cantó Tona Sorrenta Con esa voz hacia arriba Bueno, le gritaron Su vocación fructifica años después en el Club Maccabi De la Colonia Judía en Santiago Ahí nace Don Francisco Pero ya la vida me cambió Él imitaba a un alemán que no sabía hablar castellano Entonces tenía que buscar con otras palabras Para llegar a decir la palabra que él quería Le preguntan ¿Cómo se llama este personaje mixto? Que es medio judío alemán y medio chileno Y él dijo Francisco Sisigen González En 1961 Durante un viaje a Nueva York Para especializarse en sastrería Mario tiene un encuentro que cambiará su vida Surge en él la decisión de entrar a la televisión Ahí vio la caja de televisión Y se encandiló con eso Que él la prendió pensando que era una radio Pero en la cajita se veía algo Entonces eso le gustó Dijo, si aquí está esto A Chile y Nicará también Debe ser el futuro Ahí le gustó La televisión no estaba preparada Como para recibir una persona así Porque no había programas similares Entonces el director fue muy causto en eso Y típico de acá Dijimos que mañana, mañana, mañana Y venga mañana y venga mañana Yo me demoré un año en conseguirme una entrevista Para entrar aquí al canal Y me demoré varios años En conseguirme un trabajo fuera Y a mí a diferencia de la mayoría de los artistas Nunca nadie me llamó Nadie me contrató Yo siempre me fui a ofrecer Todos los días íbamos Y lo esperaba en la antesala Y no pasaba nada Hasta que de repente un día por cansancio Yo creo que se ganó este caballero Y lo recibí Finalmente Eduardo Tironi Entonces director de Canal 13 Le da la oportunidad para probarse en televisión Debuta el 16 de agosto de 1962 Animando el show dominical De una hora de duración Estaba muy nervioso Solo para el primer programa No sabía lo que iba a pasar No sabía cómo iba a resultar No sabía lo que eran las cámaras Era la primera vez que hacía todo Como cada vez que hace uno por primera vez algo Bueno, ¿quién va a pegarse el grito de la escuela de enfermería? Ya vamos, Leira No, 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 no Atención ¿Voto que brinca inyección? ¡Espermería en acción! ¡Tengo amor y borneografía! ¡Escuela de enfermería! ¡Basta, basta! Y no cae bien Él no tenía ni facha Lo primero no tenía facha Era un gordo Lo encontraban ordinario Lo encontraban gritón Gritón era gritón Lo encontraban que era un tonto Trataba mal a la gente Él sencillamente era rudo, pues Era violento Era antipático ¿Usted no es de la escuela de enfermería, no? Qué raro el peinado Al mes que estaba haciendo su programa Lo echaron El señor Tironi no le gustó Y le dijo que no seguía en la televisión Pero ahí se armó una cadena solidaria De toda la gente que le gustaba más Y empezó a llamar hasta que Tironi lo repuso Y hoy día hemos invitado a don Eduardo Tironi Que fue el hombre que me dio la primera oportunidad De estar en la televisión Y para quien pido un aplauso ¿Por qué me echó usted, don Eduardo? Tú pensaste que te había echado Pero no te había echado Yo estaba probando Quien se iba a hacer cargo de este programa Entonces para probar al otro Tenías que tú salir del programa Venía mucha gente, imagino, en ese entonces Decir, señor, ¿por qué no me da un programita? No, era toda la gente que venía a decir Qué besado y antipático Este gordo que pusieron en el otro día En la televisión ¿Ah, también había ese tipo de gente? Había unos amigos tuyos Que llamaban por teléfono Diciendo que era muy bueno el programa Pero había otros que iban personalmente a decirme Que por favor no siguiera contigo Tiempo después regresa a las pantallas Pero ahora el programa se traslada al día sábado Rebautizado como Sábados Alegres El espacio más tarde se convertirá en Sábados Gigantes Habla su director de entonces Arturo Nicoletti Todos los chilenos, digamos, de la época Nacieron, digamos, bajo la sombra Del día sábado y del sábado gigante Evidentemente, el sábado gigante Tenía una suerte de monopolio de la intervención El día sábado El programa dirigido a la familia Era la instancia para que la gente se reuniera a ver televisión O sea, él era un diamante bruto Indiscutiblemente Entonces, él se fue cultivando Se fue preparando O sea, como inteligente Supo que tenía que prepararse Y se preparó Y se preparó siempre Se preparó para las entrevistas Para los musicales O sea, quería saber de dónde venía Dónde estaba Y para dónde iba En 1970 Asume el gobierno de la unidad popular El programa recibe críticas por su formato americanizado Y por su carácter de entretenimiento Más que proclive a contenidos sociales La prensa lo criticó Lo criticó Lo criticó por aquí Lo criticó por allá Lo buscaron por aquí Lo buscaron por allá Empezaron a decir que era un programa alienante Que alienaba a la sociedad Que iba contra los principios de la sociedad Una de las virtudes de Mario Es acoger las críticas Pero las que no acepta Son las que se refieren A sus raíces judías Una vez me dijo Lo único que una vez me molestó Ni mucho Y hasta indicaba el diario El medio que lo había hecho Era La Nación Salió una crítica En la que Lo trataban con judíos Entonces Involucrada en la parte racista Para evitar que sus hijos Crecieran en el resentimiento Su padre jamás habló De su reclusión En un campo de concentración En la Alemania nazi Deseaba que se integraran sanamente A la sociedad chilena Pese a ello A los 10 años Mario sufrió expresiones De antisemitismo en el liceo Tuvo problemas en el colegio Por estudiar en el colegio público Y fue cergado y golpeado En esos túneles Por la gran propaganda Pronazi que había Bueno Cuando me ocurrió esto Que fue un tiempo Que fue un tiempo que Difícil para mí Porque durante varios días No fui al colegio El director del colegio Fue a ver Y él me explicó Que frente a esta dificultad El único que tenía que superarse Era yo Si yo quería ir al colegio Si no quería no iba Y al día siguiente fui Y ahí es donde se produjo Todo el click Que cambió mi vida En ese sentido Se han producido muchos clicks En 1973 El humorista Armando Navarrete Se integra a Sábados Gigantes Con su personaje en mandolino Forma una graciosa dupla Con Don Francisco ¿Se cree que diga una cosa? ¿Se cree que diga una cosa? Que a mí me ocurre una cosa Así yo me corto la lengua ¿Y por qué cree que estoy hablando así? Por esos años Ha logrado conquistar Con humor Concursos Y cercanía con el mundo popular A la audiencia de los sábados ¿Usted sabe lo que es el mar? ¿Usted sabe por qué el mar es salado? ¿Por qué el mar es salado según usted? Porque los pescados se hacen Yo creo que la gente no se imaginaba El día sábado sin Sábado Gigantes Una gran cantidad de chilenos No, el cepillo desarrollado científicamente No, el cepillo desarrollado científicamente No, el cepillo desarrollado científicamente No, el cepillo Él demuestra verdadero interés En lo que para cualquier ser humano común y corriente No tendría ningún interés La vida de un cuidador de auto El drama de una doña de casa Y a quién entrevistaba este Al mundo cotidiano Al mundo del día Al mundo del pueblo Cosa que no No se concebía Entonces Oficios raros Profesiones raras Tú podías ser estrella por unos días En la televisión Y eso Lo acercaba mal Hasta el momento Sábados Gigantes No tiene competencia Que intente arrebatarle A su público cautivo Pero ahora Canal 9 de la Universidad de Chile Prepara un golpe Un programa encabezado Por el animador Enrique Maluenta Cuarta tarea cumplida Beto Enrique Maluenta Fue un animador Que tuvo Que trabajó en el extranjero Mucho antes que Mario Y trabajó en Puerto Rico Y si no me equivoco También en el Perú Con mucho éxito Sábado en el 9 Es el espacio destinado A destronar A Sábados Gigantes Subdirector Antonio Freire Recuerda la competencia De los programas Y entró con el pie derecho Lo animaba En co-equipo Con Pablo Rivera Mario en su desesperación En vez de empezar a las 3 Decía vamos a salir A las 2 y media Nosotros salíamos a las 2 Y Mario decía A las 1 y media Nosotros salíamos a la 1 Y él decía Voy a seguir con el programa Hasta las 8 Nosotros llegamos Hasta las 8 y media Estaba todo abierto Su competencia logra Adelantarse a Sábados Gigantes Don Francisco teme Que la situación Sea irreversible Para su programa Piensa que todo Está perdido Por esos días Antonio Freire Tiene un encuentro Casual con el animador Dice Antonio Nos ganaron Me ganaste Y ahí se contactó Y voy a trabajar A un canal De Costa Rica Y todavía es un canal Universitario O sea Él descendía Absolutamente En su condición De futura De la televisión Lo que Mario no sabe Es que días antes Maluenda Ha comunicado A su equipo Que dejará el programa Y se irá A trabajar Al extranjero Al enterarse De la noticia Mario decide Permanecer en Chile En la conducción De Sábado En el 9 Quedan 4 animadores Que no constituyen Una amenaza Para la estabilidad De Sábados Gigantes Pero A ese cuarteto El gordo Le ganaba Con un pie ¿Vas? Entonces Nos necesitaba A los dos Con un pie Y saltándole Ganó Don Francisco Recupera La hegemonía De la diversión Sabatina En un programa Que a estas alturas Dura 5 horas Programa Y también Un super Pollo ¿Ok? Ay Quiero que esto Es un ratón ¿Cómo puede decir Que haya Los ratones Aquí en la televisión ¿Quién juega? Ahí Fue la primera persona Que rompió un poco Se sacudió un poco De la televisión Con el smoking Para hacerla más Más natural Perfecto Claro Eso A fines de los años 70 Sábados gigantes Se consolida Su audiencia crece Y los ingresos Que reporta Se multiplican Desde siempre Mario lleva Una excelente relación Con los avisadores Aplica todo su ingenio Inventando jingles Y concursos Para publicitar las marcas Que auspician al programa Y fue el primero Que inventó El tema del placement Dentro del Sábado gigante Por ejemplo O sea En eso Él ha sido Como un adelantado Un visionario Él pone la letra En la canción Él hace todo Es un hombre Múltiple Orquesta Hace de todo ¿Usted sabe Cómo se llama Las papas? Claro ¿Cómo se llama Las papas? Papacita ¿Cómo se llama Eddie Pitch? ¿Ah? Eddie Pitch ¿Cómo? ¿Cómo se llama Las papas? Le digo ¿Cómo se llama Las papas? Eddie Pitch Los jingles De él Son famosos En toda América Música Y letra De este hombre Que no es Nerúa En la letra Y tampoco Es un Francisco Flores En la música Pero sí Hace jingles Para lo que él quiere ¿Dónde está la papa? Ahí Es un conocedor Profundo De lo que es Un espectáculo Música Él hacía locura Se tiraba de la escala No Era increíble Bueno Siempre como que Tiene algo de eso De esa cosa Que Lo que sucede En el minuto Él le saca Un provecho enorme Tiene una Esa facultad De improvisar Increíble Gloria Benavides Es invitada Frecuentemente A Sábados Y Gantes Desde muy joven Alentada Por Don Francisco Da un giro En su carrera De cantante Y se transforma En la famosa Cuatro dientes Yo tengo una toma Con él Donde él está De romano Con una faldita Cortita Y yo Se veía muy gracioso Pero él Yo creo que Él no cree Que está haciendo el ridículo Él está actuando Otra de las razones De su éxito Es la capacidad De reírse De sí mismo Del público Y su nulo sentido Del ridículo Música Yo creo que El primero Pelusa A la televisión Como ni mejor Fue él El primero Que se salió Del lidreto Y que lo hizo Magistralmente Y que claramente Hoy día Cualquier salida De madre De nosotros Como conductores Él ya lo hizo Están enamorados Que no puedo ir Sin ti No puedo Tienes que demostrar Con esto No lo debemos No lo debemos Llega la década De los ochenta Y el programa Está a punto De cumplir Veinte años De popularidad Casi sin interrupciones Las características Que don Francisco Y su equipo Han impreso Al programa Lo hacen Único Y el favorito De la gente Es durante estos años Que alcanzará La cima Con altísimos ratings Contra todos los pronósticos Don Francisco Se ha consolidado En la televisión Y no solo eso Va a aportar Un montón de innovaciones Que le van a cambiar La cara A la televisión chilena Como la conocemos En época de crisis Económica Y social Don Francisco Entrega premios En sus concursos Que le cambian La vida A la gente No sin antes Hacerlos pasar Por un terrible Suspenso Que sufren No solo los concursantes Sino también Todos nosotros En el público Son tardes Gloriosas Don Francisco Es feliz Entregándole felicidad A la gente Pero esa felicidad Tiene una cara triste Mientras don Francisco Triunfa Mario Kreuzberger Se ha convertido En un padre ausente Y en un marido Distante Don Francisco Es el rey Indiscutido De los sábados Alcanzando Hasta 70 puntos De rey En 1983 En plena dictadura militar Chile vive Una crisis económica Y sábados gigantes Sube los ánimos Gracias a los numerosos premios Y a la alegría Que entrega Todos los fines de semana También era un programa Que le permitía A la gente En una situación Económica y social Absolutamente distinta A la de hoy Ganar premios Y ganar muchos premios Un televisor Un televisor Me recuerdo una vez A mitad De marcha Del programa Sacamos las cuentas Dos mil refrigeradores Seiscientas lavadoras Tres mil y tantas bicicletas Cuatrocientos automóviles Entonces empieza a ver La magnitud Una empresa Imagínate En Chile De los 70 De los 80 Con nuestra precariedad económica Un señor Que todos los sábados Agarraba una viejita Y que se ganaba Desde una licuadora Hasta un juego de living Pasando por un televisor Donde cambia la vida Un televisor En colores A la señora En vez del abrigo Un televisor En colores A la señora De los 10 Los concursos Que Estados Unidos Y lo hacía A la pata Tal cual Que las luces Que los números Que los colores Y dentro de ese conjunto Cierto Tiene que estar también Lo que es el vestuario De los animadores Entonces opta Absolutamente Toda la pata Y por eso El pueblo Le tiene El guadón Cochón Le tiene Todo El número 7 Arriba Arriba La tomaneta Y se fue En la casa Nublada Completa En la casa Nublada Nublada Pero sus logros No han sido gratis Cada vez se aleja Más de su familia Quienes durante Todos estos años Han disfrutado Su éxito Desde la distancia Él pospuso Su familia Toda la pospusión En beneficio Del programa Una causa común Es como Los países Cuando van a la guerra ¿No es cierto? La gente lucha Más allá de la capacidad Que tiene Con 20 años de edad Y cuando aún animaba Las fiestas En el Club Maccari Conoce a Temi Mucznik Mario buscaba Una mujer Tranquila Como decían Antigamente De la casa Y buscó Antigamente La típica Mamá Con sus polluelos Que cuida la casa Que es tranquila Que lo acompaña Que no tiene Grandes exigencias A ellas personales Que vive Para el hombre Que quiere Luego de 6 años De pololeo Se casan Con la intención De formar Una familia Numerosa Y tradicional Que apoya A Mario En los vaivenes De su sueño Artístico Yo en realidad Por lo menos Por los 6 años No había nada Nada Que yo no hubiese sido Capaz de hacer por ella Y no había nada Nada que ella No fuera capaz De hacer por mí Y así estuvimos 6 años Sin hacer Nada La casa Giraba bastante En torno a la televisión Y yo creo que era Como especie Como de conejillo De India Y él siempre cuenta Que el programa Fue creciendo Junto con nosotros Aún se conservan Las imágenes De un pasado feliz Rodeado De su familia Y amigos Monopolizando La atención Mi mamá Tenía un ritual Que era curioso Por decirlo Menos Ella los sábados Se instalaba Con una mesa Frente al teléfono No había Pimermíter No había Nadie Y ella notaba Minuto a minuto Qué es lo que había Y le ponía al lado Si ella consideraba Que había sido bueno Si había sido mal Entonces lógicamente Al día siguiente Mi papá se sentaba Y veía Todo el programa Y lo revisaba Las 7 horas completas Por lo tanto El sábado Lo veíamos en vivo Y el domingo Lo reveían No sabe lo que es El descanso No sabe descansar Se ama bastante Pero no lo suficiente Como para entender esto Prácticamente No vio crecer Sus hijos Entonces Me decía Arturo No iba a las reuniones Al colegio Mi señora Los cría Entonces eso Eso es una cosa Que es un costo alto Un costo sentimental Alto Mario se da cuenta Que tiene que hacer Un espacio Para su familia En medio de la vorágine En que se ha transformado Su vida Entonces se inventaron Los martes especiales Y estos martes especiales Él venía una tarde Y nos sacaba A dar vuelta en auto Y a tomar 11 Y era como ya aprovechen De contarme rápido Que es lo que han hecho Y ya Estás bien tú Estás bien tú también Ya muchas gracias Terminó el martes especial Creo que fundamentalmente Mi compañera Ha sido la que Ha hecho posible El que yo siga Con este trabajo En el que uno Tiene que Dedicarse Casi por entero A la televisión Y a pesar de que Yo le hago muchas bromas Hoy día Lo único que le pedí Fue que no trajera el chicle Pero sí Quiero pedirles a ustedes Por primera vez Que le tributemos Para reforzar Mi aplauso A mi señora Que me ha ayudado En estos 15 años Generaciones de artistas Pasan por el escenario Sabatino Que se ha convertido En una fuente de trabajo Segura y estable Yo creo que él A algunos artistas No sé si les dio Su favoritismo O les dio Su aprobación Pero hay muchos artistas Que contaron Con la aprobación De él Y eso era importante Habíamos un grupo De cantantes chilenos No sé 15, 20 Que sabíamos Que contábamos Con uno o dos Aos gigantes al mes Que te arreglaban Un poco Para que tú Pudieras sobrevivir O más que eso ¿No? Pagar tu arriendo Y poder comer Y eso Así que Yo creo que Todos los cantantes chilenos Especialmente De esa época Tenemos que estar agradecidos A Aos gigantes Ay vamos a ver La guagua Que bonita La guagua Alma corazón Y pan Alma corazón Y pan Uno de los artistas Habituales del programa Es Gervasio Quien en los tiempos Difíciles Siempre tiene un espacio En sábados gigantes Aquí está Pepe Pizarro Animador de Radio Minería Y nos canta el tema La Fuente del Trece De José Aravena Hoy yo soy feliz Pues tengo un cariño Porque yo vivo feliz Y reconozco que aquella fuente Por unas monedas Soy campeón Mi suerte Y tu vida es triste Desde 1988 Lo acompaña en el set Como coanimador José Pizarro Más conocido como Pepe Yeruba Ambos cultivan una estrecha amistad Delante y detrás de la cámara La pista Acompañada por un señor de bigote Esa es una de las pistas Que debe tener el participante Que venga ahora Al concurso de Superpollo Una moneda del año 30 Esa es una moneda del año 30 ¿Está ahí, no? Ah, lo de enorme Pues, Yeruba De aquí, para acá, para allá Para que la gente Toda Era como el hombre De los concursos Y eso se fue perfeccionando A través del tiempo Luego me tuvo Hacer otras cosas Dentro del programa Formar parte de este equipo Ya de forma integral Donde también Tú puedes poner tus ideas Sobre la mesa Y Y si son buenas Bueno, vamos Gran parte del triunfo obtenido Recibe en su personalidad Competitiva a ultranza Y era el deseo De ser siempre el mejor Habla el entonces reportero Del programa Leo Caprile La típica reunión de pauta Era un verdadero análisis Pero profundísimo Era una operación quirúrgica Era un rito Se tomaba nota De todo lo que se decía Después se lo adquiría Nada se dejaba al azar Nosotros queríamos arrasar en todo O sea, tener los mejores musicales Lo más entretenido Lo más informativo Lo más veraz Lo primero Entonces Mario era el bulldozer Y el ingeniero era Antonio Menchaca Entonces entre los dos Trazaban un camino Y los que veníamos detrás Los seguíamos a pie juntillas Y todos iban A todas con él O sea, porque iban con una carta ganadora O sea, él era Un tipo empujador Luchador Tenaz Y perfeccionista Se acerca el fin de la década Todo marcha sin contratiempos Para el animador Cuando sale al camino Una inesperada amenaza Que revive su temor A la derrota Y al abandono del público Porque hoy es sábado Mi amigo Mario Canal 7 se atreve a hacerle frente Con el programa estelar Porque hoy es sábado Porque hoy es sábado Sus conductores son César Antonio Sánchez Y la Miss Universo Cecilia Boloco Don Francisco y su equipo No dudan en sacar sus mejores armas Para una batalla Que no tendrá tregua A lo que más temen Es al astronómico presupuesto Con que cuenta el nuevo programa Se la jugaron todas En Televisión Nacional Con César Y ahí entonces Si desplegó toda su Fuerza como para No ser derrotado Si hay que competir Se empleaba un término No muy sacro Si estamos en diarrea roja Y ahí No había minuto Segundo Ni un espacio para uno Solteras 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 Y por suelo mismo Una vez más Solteras 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 Cada vez usamos Todo lo que nos llamamos Exocet Que son todos esos proyectiles Que nosotros sabemos Que tienen éxito Como Solteras sin compromiso Chacal de la trompeta Mister Chile Mis piernas Hay toda una batería De cosas que uno Que uno va a colocar Pese al despliegue del programa de Santis El liderazgo continúa en manos De Don Francisco El intento de vencerlo Fracasa Habla el actual productor De Sábado Gigante En Miami Él cuando compite Como se llama Siempre piensa que va a perder Esta vez sí que no van a ganar No, esta vez sí que no van a ganar Pero es que él es así Y transforma ese nerviosismo A todo un equipo Y todo su frismo Y todo eso Y después cuando salimos De la batalla Decimos, bueno No era tan fuerte Gracias a Dios No salió Hasta anterior parado Además de competir ferozmente Con el adversario Que le salga al camino Mario siempre ha deseado Hacer algo que perdure En el tiempo Y que trascienda A la sola Intertención sabatina Él plantea la necesidad De hacer algo Más que Sábado Gigante Dice Termina Sábado Gigante Y en un año La gente se ha olvidado Porque esto fue un chiste Algunos autos Que se regalaron Algunos reencuentros Pero ¿Qué es lo que queda De ese programa? Lo recuerdo Una década antes En Estados Unidos Mario ve un programa Cuyo objetivo es Recaudar fondos Para la asociación De la distrofia muscular Único y convocatoria A un objetivo social Él indudablemente Quería mantener Su supremacía Ser siempre La primera figura De la televisión chilena Esa idea Le seducía Conoce los promenores Va a Estados Unidos Entreviste un par de veces Con Jerry Lewis Y sencillamente Viene acá Y lo aplica Y parte en 1978 No sabemos bien Cómo nos va a salir No tenemos experiencia Vamos a cometer Muchos errores Pero todos pusimos El mayor De los centenios En Chile El objetivo De la Teletón Será recaudar fondos Para personas Con discapacidad Recuerda Jimena Casarejo Subdirectora Él quería hacer Cinco Teletones Quería dejar resuelto Con una cantidad De dinero Que eran 10 millones de dólares El problema De los discapacitados De este país Ella quiere entregar La primera Teletón Se programa Para el 8 de diciembre De 1978 Se transmite Por cadena nacional Durante 27 horas A través de la televisión Y las radios Nos dedicamos Hacia el amor Del prójimo Y este fue el resultado En que hay un nuevo cómputo 84 millones 361 mil 838 84 millones Don Francisco Alcanza su primer gran objetivo Logra reunir Dos millones y medio De dólares Superando ampliamente La meta prevista Los años que ha pasado Prácticamente instalado En los hogares De los chilenos Lo han convertido En un verdadero líder Con capacidad Para movilizar A todo Chile Bueno El problema De los discapacitados De este país Era bastante mayor Y el compromiso Que se asumió Fue de por vida Permanente La Teletón marca Un antes Y un después De Don Francisco Y eso está clarísimo Se pasó De ser un animador Muy importante A ser el animador De la televisión Por mucho tiempo ¿Cómo están para bailar Una colita? A ver Póngase todo el mundo De pie Vamos a ver ¿Qué dice la orquesta? Con ánimo Para comenzar Así dice Así, así Como bailar La colita Porque Viva la bolita En el centro 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 ¿Qué le viene Baja estos gallos? Los dos iguales Con el cintillo Y todo ¿A quién se parece usted? No, me dijeron ¿Qué me parecía? ¿A quién? Guillermo Vila Se pasaron Se va ¿Quién lo mandó Para acá a usted? No, usted vaya a hacer tiro Vaya, ya sería mucho Vaya a hacer tiro Y no venga nunca más A la tele Ya Para ningún concurso Ni al parecido A usted mismo No venga más Ya Durante los ochenta Sábados gigantes Es lejos El programa más visto De la televisión chilena Sin embargo Mario quiere más Desde hace algún tiempo Mantiene conversaciones Con una cadena En Estados Unidos Pero aún nadie sabe Una serie de rupturas afectivas Tiñen su vida Una de las más fuertes Es la partida De su gran amigo Yeruba del programa Quien habría participado En la producción De videos Vicarescos Sentí que Me habían dado Vuelta a la espalda Y me habían Dejado abandonado El camino Por algo que no fue Por algo que Que tuvo características Yo diría De maquinación Porque hasta el día de hoy Nadie pudo probar Lo que Lo que se me colocó Porque jamás existió Además de Yeruba Muchos otros Quedarán en el camino A raíz de su partida A Estados Unidos Se inicia así Una nueva etapa En la carrera Del animador Por la que deberá Pagar Un alto costo personal A los 45 años Don Francisco No solo se ha convertido En el animador Más importante De la televisión chilena Un hombre que no tiene rivales También es una figura pública De enorme magnitud Su convocatoria Alcanza para las empresas Y también para el público En una obra tan importante Como la Teletón A esa edad 45 años ¿Qué queda por delante? Todavía no te puedes jubilar No queda hacer más Que una locura Algo que Nadie se atrevió a hacer Ir a Estados Unidos A conquistar La televisión norteamericana Aunque para eso Don Francisco Tenga que retroceder 25 años Y volver a convertirse En un segundón De hecho Es imperdible La imagen del primer Sábado gigante Canal 23 Miami 1986 En 1986 Donde vemos a un don Francisco Donde vemos a un don Francisco Como no lo conocemos No es la figura principal Es nada más Que un acompañamiento En 1986 Firma un contrato Con el canal 23 De Univision Una pequeña estación De cable Que solo se ve En Miami Don Francisco Oficiará de coanimador De su propio programa Junto al cubano Rolando Barral El momento más duro Quizás fue cuando Cuando el programa Se decidió a Miami Porque No todos Podían llegar Y subirse al avión Y el público El chileno Se da cuenta Que se fue Con la mano El público De Sábados gigantes No puede creer En la partida De su animador Quizás presienten Que el programa Podría terminarse Pero indudablemente Los más afectados Son los artistas Que durante años Se han presentado En él No todos Tendrán cabida En el nuevo programa Aquí tú ves Que le han Dicho de todo Hay una generación Entera de artistas Que Cortan Lo más posiblemente Para afuera Qué lástima Si Sábados gigantes Se van a Estados Unidos Y me quiere decir Pega Qué lástima Ahora Podemos ser muy amigos Pero no puedo reclamarle A Don Francisco Que no me lleve a Miami A trabajar con él ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que llevarse Un cantante de acá? ¿Por qué? Se lleva lo bueno La decisión De quienes serán O no invitados A Estados Unidos Provoca resquemores Entre algunos De los artistas habituales De Sábados gigantes Muchos que me llamaron Contrasados gigantes Que era Antinacional Que no contrataba A los artistas O reclamando Contra a los productores Sí Hubo varios cantantes Que estaban Absolutamente equivocados Uno no es funcionario Y hubo un montón De intentos En definitiva De culpar En el fondo A Mario De De que había dejado Abandonado A mucha gente Probablemente Probablemente Fue el costo Que él tuvo que pagar Por dar un salto Tan grande Queridos amigos El canal 23 Lo nuestro Inicia hoy El primer programa De entretenimiento Para toda la familia Sábado gigante Con ustedes El animador Más popular De Miami Rolando Barral O sea El animador principal Era Rolando Barral Rolando Barral Era un animador Que había hecho 60 largometrajes Como 10 teleseries Era como el don Francisco Los cubanos Con Rolando También está Una figura Extraordinaria Un hombre Que viene a Miami A aportar Toda su experiencia De 25 años En la televisión Chilena Y desde su Chile Natal Ha venido aquí A Miami Para estar Con ustedes Conmigo Con el canal 23 Vamos a recibir Como él se merece Con un fuerte aplauso A Mario Kroosbeck Con el don Francisco Y su nombre Don Francisco Al poco tiempo Conquista con su carisma Al público de Miami Quedando como único Animador de Sábado Gigante Internacional El hecho es que Al final se lleva En el programa Mario ¿Cierto? Ahora le ha hecho Un cuesta En fin Y dejan a un lado A Rolando Barral Barral termina Trágicamente Su día Y no termina Aceptando una derrota O un desplazamiento Sino que Esencialmente Termina desprestigiando A Mario Y diciéndole Lo menos Que es personalista Ambicioso Traidor Desleal No solo Debe hacer frente Al despecho De su ex compañero Sino que también Enfrenta los exiguos Resultados de rating Que marca su programa Nuevamente Está a punto De fracasar Como en los inicios De su carrera En Chile Y los primeros ratings Fueron bajísimos Inclusive Estábamos En una cena De despedida Que fue bautizada Como la última cena En la cual De repente Casi a los postres Llega Un tipo Con un papel Subió el rating Y se nos renovó El contrato Hasta el día de hoy ¿Qué es lo que había pasado Ese sábado Que subió el rating? La colita Por muchos meses Estuvimos tocando La colita Y eso ha sido Una entrada De popularidad Tremenda Vamos a hacer una colita Todos arriba Vamos a hacer una colita A ver Muchachos El encanto De la colita Es universal La colita Más gorda Si no la mueve La tiene papadita ¡Venta! Así y así Como mueve La colita Si no la mueve La tiene papadita ¡Yuhu! Este simple hecho Marca el inicio De un éxito Cuyos alcances Probablemente Ni el mismo Imagina Al año Al año El programa Se decide hacer En forma nacional A través de 520 Y tantas estaciones Y se repite Con una cobertura Muchísimo mayor Que en Chile La máquina creativa Del animador No se detiene Inventa bailes Concursos Dentro de un programa El tema El tema de la popularidad La fama En la medida Que va creciendo Se convierte Como en un vicio Se convierte Como en una droga Y te carga De adrenalina Y te da más ganas De hacer cosas Entonces Humanamente Se va abducido Por esta sensación Llena de sensaciones Emocionantes Que es la televisión Pero no deja morir El programa en Chile Viaja semanalmente Para grabarlo íntegro Y luego regresar a Miami Acuérdate que yo viajé A Estados Unidos Todos los sábados En la noche Después de hacer El programa Sábado estudiante En vivo Llegar a Miami El domingo en la mañana A dormir hasta el mediodía Grabar el domingo en la tarde El lunes y el martes Preparar el miércoles a la noche Volar el miércoles a la noche Y volver a Santiago A Santiago Grabar el jueves Y el viernes Salir en vivo el sábado De esa manera Me pasé tres años Durmiendo once días en Miami Once días en Santiago Y ocho noches arriba del avión Esa es la estadística clara De los tres años En los tres años Dormí un año entero Arriba del avión Y eso te mata Te gasta El 17 de agosto de 1994 Una dura noticia Golpea la impecable Imagen pública de Mario La ex modelo de sábado gigante Ana Isabel Gómez Presenta una demanda Por cinco millones de dólares Por acoso sexual Contra el animador Estábamos juntos Cuando nos dieron la noticia Del acoso En el año 94 ¿Qué va a pasar mañana? Cuando digan Que yo soy inocente ¿Alguien va a borrar Los titulares de los diarios? ¿Va a existir una campaña De 30 días Para decir que yo soy inocente Como existió Para decir que me demandaron? Yo nunca tuve nada que ganar Siempre tuve todo que perder Don Francisco dice Que él es absolutamente inocente En los cargos que se le formulan Y que él va a luchar hasta el final Para que se imponga la verdad Me alegra que luche hasta el final Y me alegra Porque yo también voy a luchar Hasta el final ¿Tiene pruebas para poder Confirmar lo que dice? Si no tuviera pruebas No estaría haciendo eso ¿Pero cuáles son las pruebas Que usted tiene que pueda aportar? Yo no le puedo decir mis pruebas No le puedo enseñar mis evidencias Lo único que le puedo decir Es que hay pruebas Y si no hubiera pruebas Y evidencias Eso no estaría pasando La parte demandante Afirma tener supuestas pruebas Grabadas en video Que apoyaría la acusación Y esto es una cosa por despecho Porque seguramente Esa objeante no actuó bien Despidió a la modelo Y la despidió de mala forma Ella se vengó Y tenía los tapes Y entonces ella Acusó de acoso sexual Y eso en Estados Unidos Es acoso sexual En Chile no es nada Yo estaba tan segura Que no había sido Yo estaba con él en ese momento No podía ser Y además que esa niña Tiene 100 mil dólares Un fracaso a su vida Tras el conflicto La popularidad de don Francisco Se mantiene intacta Pero la crisis aún no finaliza A raíz de la demanda judicial Salen a la luz Algunos deslices En su vida amorosa extramarital Los que admite en su autobiografía Entre la espada y la pared La parte del acoso sexual Ahí me enteré De la otra caída Yo antes tampoco supe Fue todo junto Y por supuesto Que no me gustó nada A ninguna mujer le gusta Que su marido se caiga A mí no me gusta mentir Y decir cosas que no son Soy un mortal Como todo Un pecador que se arrepiente Pero la única manera de conocer El arrepentimiento Es haber pecado alguna vez Pero se puede perdonar Yo lo hice No me arrepiento Porque no quería No quería dejarlo ir Quería que siguiéramos juntos Prometió que nunca más Iba a pasar nada ¿Qué le creí? Su carrera continúa En un ascenso constante Durante la nueva década Su trayectoria será reconocida A través de innumerables premios Sin embargo Es en ese mismo momento Cuando tendrá que hacer Un cambio en su vertiginosa vida Sin duda Sábado Gigante Internacional Es el gran hito de su carrera Muchos premios reconocen La trayectoria del animador Y de su programa En 1992 Ingresa al récord Guinness Como el espacio Que se ha mantenido Por más tiempo al aire Sin repeticiones Años antes En 1982 Había sido postulado Al premio Emily Sin embargo El gran momento Llega cuando recibe La estrella de Hollywood En el paseo De la fama De esa ciudad Y me tocó Y me tocó Y me tocó ver Por ejemplo En Los Ángeles California Cuando él Recibió su estrella Y ver como El público De Los Ángeles Como vibraba Con esta estrella Merecidísima La estrella de la fama Que de todas las estrellas Que hay Aquí Yo pienso Que una de las más merecidas Sino la más Más merecida Es la de este señor Porque este señor Es el que ha abierto Durante casi 40 años Las puertas Para que todos Los artistas De todos nuestros países Puedan estar en la televisión El día que yo llegué a la estrella Yo dije Gracias a Dios Que tuve la posibilidad De trabajar con este hombre Porque creo Que nunca más vuelvo A este lugar A ver como le entrega La estrella A mi compañero Un gran saludo A mi familia Mi mujer Mi hermano Mis tres hijos Mis nueve nietos Están aquí presentes Mis compañeros de trabajo Que estuvieron conmigo En los inicios En Chile Y aquellos que hemos Luchado durante Los 15 años Por llegar Cada sábado Separados Por la distancia Pero unidos Por un mismo idioma Para llegar A ese reconocimiento Se suman en 2004 El premio A una vida De dedicación Que entrega La industria De la televisión latina Y la instauración En Miami Del día de Don Francisco Por su trabajo En Estados Unidos Y su labor De defensa De las comunidades latinas Radicadas en ese país Se transforma así En el líder latino Más importante De Estados Unidos No es lindo No es un gran bailarín Todo lo contrario Canta Pero tampoco Es Plácido Domingo Cantando Compone Comercialmente Brillantemente Pero nadie puede decir Que es un Agustín Lara O un Armando Manzanero Tiene como 8 o 10 Talentos Pequeñitos Que hacen Esta unidad De talento Que lo ha llevado A la fama internacional Sin embargo El año 2000 La vida del animador Sufre varias sacudidas La enfermedad De su hija Vivi Una neumonía Que lo ataca Por largo tiempo Y un accidente De cierta gravedad Lo hacen sentir Su fragilidad De ser humano Nunca estuve Tanto tiempo enfermo Como el año pasado Y decidí Que cuando yo estuviera enfermo Nunca más he ido a ir a trabajar Yo siempre iba a trabajar enfermo Y hago neumonía O lo que fuera A trabajar Decidí yo no Y decidí que si no podía Saltar una valla Iba a reconocer Que no la podía saltar Y no me iba a amargar Esa fragilidad Se acrecienta con la enfermedad Y posterior muerte De su padre Decide entonces Hacer un cambio En su vida Y Mario Me contó que Después que murió el padre Encorchó un cajón Que el padre todavía tenía En trágica Había tenido En el campo de concentración Y en su último periodo Así de De Digamos De Alzheimer En ese Soñaba O gritaba Que todavía está Ese En el campo de concentración Al cumplir los 60 años Su familia cumple Un viejo sueño Del animador Recrean un circo familiar Donde oficia Como un espectador Privilegiado Me va a decir algo Yo creo que Mario No es capaz de parar Porque si para Se muere Pero Pero también ha ido Como asumiendo Que ya no puede estar En todo Que no todo lo puede hacer Que ya no se le va La vida En cada una De las cosas Creo que probablemente También ha incorporado Con el tiempo A su agenda El descanso Cosa que creo Que antes no ha sido Que inclusive Ha dejado de hacer Cosas por estar Con su familia Cosa que hace 20 O 25 años No había hecho ¿Quién quiere ser? Millonario Hoy realiza Nuevos proyectos En la televisión Además de Sábado Gigante Sin discusión Es valorado Como el conductor Latino Por excelencia Sin embargo Luego de más De cuatro décadas De intensa carrera El incansable Acorazado Ahora ordena Sus prioridades De otra manera Y yo siento Que en el fondo La televisión Ha sido Más que su vida Ha sido su pasión Es su droga Es su droga Y es su acting Nos muestra Que está cansado Nos cuenta sinceramente Que está cansado Le dice al público Que se quiere ir Pero no se va a ir No, esa yo no se la creo Yo creo que en esta nueva Era de comunicadores Ya no hay un Don Francisco Por el power No por el poder Sino por cómo Llegó En el momento Que llegó En el momento Justo que hizo Lo que tenía que hacer No sé si en los próximos años Pudiera aparecer Un comunicador Tan importante Como él Y perseguir Un aplauso Te hace viajar Por el inconsciente También Te hace volar Por el mundo Te hace volar Por quimera Y yo Siempre se pregunta Si tú harías Tu misma vida De nuevo o igual Yo siempre tengo Mis dudas Pero si hiciera Algún cambio Creo que hubo Etapas De la infancia De mis niños Y que yo no estuve Todo el tiempo Que tenía que estar Porque yo andaba Buscando un aplauso En esta etapa De su vida Don Francisco Parece estar Reconciliado Con su familia De hecho Trabaja un poco menos Y aprovecha ese tiempo Para viajar A los campos de concentración Desde su familia Sufrió la persecución En el holocausto judío En ese lugar Está el inicio De las muchas dificultades Que ha debido enfrentar En su vida Como cuando Casi tratan de matarlo Siendo un recién nacido O como cuando Se reían de él Por ser un niño judío O como cuando Decidió entrar A la televisión Contra la opinión De todo el mundo Volviendo A los campos de concentración Don Francisco Tal vez Encuentre la respuesta ¿Dónde está la energía Con la que un hombre Supera los obstáculos Que se le presentan En la vida? En esa respuesta Está tal vez La herencia Que sus hijos Y sus nietos Van a disfrutar Y junto con ellos ¿Por qué no? Tal vez todos nosotros Ha sido la historia La biografía De Don Francisco Héroe Villano Como siempre Como siempre